Oh, 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 real time, muy baby Ozuna, el negrito paró Yo trate a manejarme pero tú no cooperas, tú no cooperas Con eso que tú haces sube mi bellaquera, mi bellaquera Mmm, de noche te da ganas de verme más Pa' chingarme el fuma A la una te rapto y a la tuyo te falto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te falto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te falta Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta Es bella, quita y lo resalta De medallo con el culo de Santa Marta Tírame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tengan mil mujeres Y tú lo sabes, por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mientras tú lo botaste Él viene siendo la chaquera y tú piques que superaste Eh, eh, eh A la una te rapto y a la tuyo te falto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te falto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo pusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de todos los cantes Porque has sufrido cuando nunca la mereciste, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor, nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente rico Cuando yo te aprieto, la narquita por Nico Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido La rica, mi amor, a ti nadie te quita el frío Oh, 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 oh Ozuna Regalaste la muerte, bebé Anuel, Anuel Regalaste la muerte, bebé Davi Music Oh, 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 oh Bró, 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 bró Yeah Bró, bró, bró I gustó, bró, bró En la disco maleanteo, dentro del barrio se menea Si se tiran los feos, vamos a perrear donde sea Esto pa' sacarle el dedo, aunque la gente nos vea Si saco el tirapeo, cualquiera se tirotea En la disco maleanteo, dentro del barrio se menea Si se tiran los feos, vamos a perrear donde sea Esto pa' sacarle el dedo, aunque la gente nos vea Si saco el tirapeo, cualquiera se tirotea Saca el rey de los cielos, con los culos son modelos En el cuello mucho hielo, me siento supremo Ya llegué a Colombia, le hice los senos, la compé tiene envidia, la compé tiene celos. Estamos brillando y eso le choca, saben que yo tengo la cone fina en Europa. En pistola o en la disco con la tropa, el estilo es caro y no hablo de la ropa. Casa, culo, dinero, diamante, nos movemos lowkey como narcotraficante. Un reggaeton, gansteril para ese culo gigante, está caliente y picante. Dale, fuma mientras mueve ese culote, chocalo pa' atrás aunque se note. En su alma va a apurar la cota y los penes que tengo son de treinta. Dale, fuma mientras mueve ese culote, chocalo pa' atrás aunque se note. En su alma va a apurar la cota y los penes que tengo son de treinta. En la disco manianteo, dentro del barrio se menea y se tiran los feos. Vamos a perrear donde sea, esto pa' sacarle el dedo, aunque la gente nos vea. Si saco el tirapeo, cualquiera se tirotea. En la disco manianteo, dentro del barrio se menea. Si se tiran los feos, vamos a perrear donde sea. Esto pa' sacarle el dedo, aunque la gente lo vea. Si me ven empalado, se van a esa conorrea. Y saco el tirapeo, hasta gente lo recojo. Tú me pegas de espalda con ese vestido rojo. Y yo te ando complaciendo de lo que quieras, tu antojo. Al que sepa, se dispare de un tiro, lo dejo cojo. Los porros me lo hago con rabo, los culos a mi lado. Mujeres que calienten, yo se lo dejo enterrado. Saludamos como el indio de lejos, le digo how. Prendemos señales de humo cuando los gring han llegado. Dale, sube mi trama de ese culote. Chocalo pa' atrás aunque se note. Que sube el bajo por el escote y los peine que tengo son de 30. Dale, sube mi trama de ese culote. De medalla hasta parmete. Que chingame a mi como tú le metes. En la disco maleanteo, dentro del barrio se menea. Si se tiran los feos, vamos a perre donde sea. Esto es pa' sacarle el dedo, aunque la gente nos vea. Si saco el tirapeo, cualquiera se tirotea. En la disco maleanteo, dentro del barrio se menea. Si se tiran los feos, vamos a perre donde sea. Esto es pa' sacarle el dedo, aunque la gente lo vea. Si me venen pa' lado, se van esas con los rejas. Si me venen pa' atrás. Ni tengo que tenerlo. Si me venen pa' l или ni vin. Ni tengo que tenerlo. Si me venen pa' la gente. Y yo me venen pa' aquí. Si me venen pa' ahí. Oye, mi chía, lo meto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.